Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre una invitación al Summer Camp de Boxing Para ello pues tenemos a Leticia Caldera Méndez de Boxing Club Leticia pues ella nos va a hablar un poco en qué consiste esta invitación Buenos Días, comentanos un poco esta invitación que venís a hacerle pues a los televidentes Esta actividad que van a llevar a cabo Buenos Días, buenos Días, feliz de estar aquí Bueno sí, vengo a invitarles una actividad que estoy haciendo para los niños que están saliendo de vacaciones De los colegios americanos que ya salieron de vacaciones Entonces el día lunes 26 a partir de las 9 de la mañana Estoy realizando tres clases de boxeo a partir de las 9 de la mañana Esto se va a dar en lo que es las instalaciones del food park del casino Faragos En el kilómetro 4.5 carretera Masaya Ahora, ¿tiene un costo o hay requisitos que deben de cumplir por sobre todas las cosas digamos Para las que van a participar? Así es, bueno, en los requisitos como edad mínima 6 años hasta los 14, 15, 16 años Pues no hay una edad de que desde los 6 años de que el niño ya esté apto para poder recibir una guía Y que ese niño pueda seguir esas instrucciones Si él tiene un costo de 45 dólares todo el mes a partir del 26 de junio hasta el 26 de julio Se le va a estar dando el material de guantes, sus guantes para que puedan utilizar y vendas De igual manera, esos guantes que están utilizando van a ser los guantes que van a ser en común con todos los niños Pero de igual manera le estamos dando la opción al padre de familia De que pueda llevar el niño sus propios guantes por lo que es por lo del aseo personal, el sudor y todo eso Y también vamos a tener la opción de en el lugar los guantes que puedan ellos adquirirlo En el momento a un costo muy bajo, al costo del guante para que no le salga muy elevado Ahora, digamos que ustedes tienen diferentes opciones Entonces, solo la disponibilidad es lo más importante para el niño o el padre de familia Que desea llevar a estos niños a esta actividad ¿Qué es lo que ustedes les van a impartir? Sobre todo para aquellos que nunca tal vez han practicado lo que es este deporte Bueno, vamos a empezar, o sea, les voy a dar un poquito un resumen de lo que vamos a hacer No solo es puro boxeo, vamos a empezar con actividades lúdicas, con algunos juegos Y para que los niños empiecen a conocerse, a interactuar Les vamos a enseñar lo que es la técnica en sí del boxeo Y van a empezar a realizar movimientos básicos Escuela de combate entre ellos mismos De cómo defenderse, cómo atacar y cómo defenderse, cómo contraatacar Entonces, algo muy importante es para los niños también esto Porque no solo es que van a llegar a hacer un deporte Sino que van a aprender una disciplina y van a aprender a cómo defenderse Ahora, digamos, ¿cuántas horas va de la tarde a diario? Ok, como es un entrenamiento bastante fuerte, una hora aproximadamente Me han escrito ya varios padres de que si pueden estar las dos horas por el tiempo De ir a traerlo e ir a dejarlo, perfectamente puede hacerlo el niño Igual no solo voy a estar yo de instructora, también va a estar otra persona ahí trabajando conmigo Para estarlo guiando y que lleve cada niño su proceso de entrenamiento Va a ser un entrenamiento también bastante individualizado Por eso es que estamos tratando de que reserven con tiempo Para saber las edades de cada niño Para saber las características Para conocer si el niño es un niño de que le gusta la actividad física O que está iniciando, va a iniciar el deporte en sí Para así llevar a cada niño según sus características Ahora, y algo que es importante esto, sus características o sus padecimientos En el caso, digamos, de algún niño que tenga problemas de corazón O otra enfermedad Y que le quiera practicar este deporte ¿Es diferente, digamos, su enseñanza o su resistencia Lo que ustedes van a impartir con un niño, digamos, normal Por decirlo así, que no tiene ningún padecimiento? Claro que sí Por eso es que te decía Inicialmente se le hace pregunta a los padres del niño El que quiere inscribirlo Por eso es que es con tiempo de anticipación Para conocer al niño Nosotros estamos recibiendo a todos los niños Igual, como decía vos Si él tiene un padecimiento El papá o la mamá me lo tiene que decir Para así llevarlo y guiarlo durante su tiempo de entrenamiento Y que sea un proceso guiado para cada niño Ahora, y en el caso, digamos, de la alimentación Si él tiene que llegar bien alimentado ¿Cómo debe llegar en este caso? Sí, mira, como es por la mañana Te decía que son tres horas De nueve a diez de la mañana El primer curso de diez a once Y de once a doce del mediodía Entonces, si va En cualquiera de los tres horarios Por lo menos tiene que haber comido una hora antes De iniciar ¿Por qué? Porque si este niño viene comiendo en el carro A la hora que va a llegar Probablemente le va a dar dolor de estómago Entonces, por lo menos una hora antes De iniciar el entrenamiento De igual manera, ahí va a haber lugar Para los padres Si los papás quieren quedarse Va a haber un espacio Donde van a haber mesas Y va a estar alguien atendiendo Vamos a tener venta de batidos De agua para rehidratarse De frutas Para que los niños Igual al final del entrenamiento Ellos puedan rehidratarse Ahora, en este caso Digamos, ustedes tienen algún cupo limitado ¿Con cuánto pretenden ustedes llevar a cabo este evento? Sí, las clases no van a ser mayores a 10 niños Para que haya un control en cada clase Así que sí, son cupos limitados Ahora, ¿qué otras actividades ustedes van a ir sumando en estos eventos? Bueno, para los niños, como te digo Van a ser Vamos a iniciar la clase con un calentamiento Luego con un periodo de juegos Para que los niños se activen Para que los niños eleven su frecuencia cardíaca Y después vamos a trabajar directamente con lo que es el boxeo Y la técnica y la táctica del boxeo Ahora, ¿ustedes por primera vez llevan a cabo estos eventos? ¿O ya han tenido esa experiencia con otros niños? Pues ya he trabajado con niños Tengo muchos años de trabajar con niños Me apasionan, me encantan los niños Tengo como un clic con ellos Pero este es el primer evento que estoy realizando Mío propio Ya es mi primer evento que estoy lanzando ¿Qué expectativas tienes entonces Pues a cerrar tu primer evento Para que pues el padre de familia Pues llegue a inscribirse? Y a propósito de la inscripción ¿Dónde lo pueden hacer? Bueno, se pueden comunicar directamente conmigo Al número 7869-7284 Que estaban en las imágenes Igual se me pueden buscar en Facebook O en Instagram como Lety Boxing Ahí me pueden enviar mensajes Y yo les voy a estar detallando todo Sobre el Summer Camp Ahora, en este caso, digamos Para los participantes Y después, digamos ¿Quieren seguir con vos? ¿Tienen esa opción de seguir? Sí Ahorita, o sea Ahorita lo que queremos captar Son los niños que están de vacaciones Pero terminando este Summer Camp Vamos a tener abierto Para lo que es las clases Para los adultos ya De igual manera Estamos abriendo otra opción De que no la habíamos tomado En el Summer Camp Que es que los papás Me han preguntado Que si también pueden entrenar Entonces se le va a dar la opción De que se va a ver otro grupo de adultos En el mismo horario de los niños Para que ellos puedan estar también No solo esperando a sus hijos Sino que también aprovechando Ese momento de entrenar Ahora, digamos Pues trae muchos beneficios En la salud En el crecimiento De estos niños Pues que practican Sobre todo Este tipo de disciplinas Se necesita fuerza ¿Qué más se necesita para ellos? Mira, te voy a decir De que el boxeo O sea Es uno de los deportes Bien completos Primeramente Te ayuda A lo que es La tonificación muscular Y la fuerza También te ayuda A lo que es La relajación Y a mejorar Los niveles de estrés Que si Generalmente Hasta en los niños Más ahorita De que están saliendo De los colegios Del colegio Que terminaron los exámenes Entonces Han estado en nivel de estrés Para liberar ese estrés Te ayuda A la coordinación motora El boxeo Te ayuda Hay niños Hay niños de que tienen No tienen buena coordinación Entonces les va a ayudar A mejorar la coordinación motora La fuerza La agilidad La resistencia En fin Muchas de las capacidades físicas Que a veces Vamos perdiendo Y que los niños Necesitan desarrollar Lo que es lo más importante Los niños necesitan Desarrollar Todas sus capacidades ¿Por qué? Porque entre más edad Vamos teniendo Vamos a veces Perdiendo la coordinación Perdiendo la agilidad A veces Nos agachamos Y decimos Ya no me Ya no es como antes Que me levantaba rápido Entonces De niño Hay que empezar A desarrollar Todas esas habilidades Que necesitamos Leticia En el caso Digamos En tu trayectoria Pues que Te has dedicado A enseñarle a los niños Sobre el boxeo ¿Te has encontrado Con algún niño Que tenga algún tipo De discapacidad? ¿Cómo sería Digamos Ese trato En ese aspecto Para Porque él Quiere aprender Digamos Esta disciplina Pero tiene Su discapacidad Mira Si he trabajado Con Con un niño No exactamente En el boxeo Pero si En lo que es Es un entrenamiento Especial ¿Por qué? Porque primero Tienes que empezar A ganarte La confianza Para que el niño Crea en vos Con esta Con este niño Inicie Enseñándole A andar Bicicleta O sea Como un juego Empezamos Como un juego Enseñándole A andar Bicicleta Cuando él Aprendió O sea Él se sintió Él se sintió Libre Cuando me decía Soltame la bicicleta Y entonces Y ya después Empezamos A hacer ejercicio Le empecé A dar clases De natación Fue algo Bastante variado Porque igual Doy clases De natación Le enseñé A dar clases De natación Y empezamos A hacer distintos Tipos de ejercicio Para que el niño No se No se quedara En lo mismo Entonces Juegos Ejercicio Deporte Caminar Saltar En un trampolín Para que Porque todo eso Lo ayuda a moverse A generar A generar A sentirse Libre Entonces Poquito Para poco Fui ganándome Y después Empezamos allá A hacer entrenamiento Bueno Recordanos Cuando van a hacer Estas actividades Y el costo Y cómo hacer Para natación Sí Bueno El Summer Camp Va a iniciar El día lunes 26 de junio A partir de las 9 de la mañana En el En el Food Park Del Faragos Casino En el kilómetro 4.5 Carretera Masaya El costo Es de 45 dólares Todo el campamento De un mes Del 26 de junio Al 26 de julio De igual manera Vamos a estar abriendo Para Los niños De que no están Todavía no han salido De clase Y que sus padres Quieren inscribirlos Después de haber iniciado También estamos abiertos Para que se puedan Comunicar conmigo Y yo poderme Coordinar con ellos Bueno Muchísimas gracias Por esa importante Invitación Nosotras Y nos vamos Nuevamente A una pausa Con Mercedes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni Música Nicaragua